¡Aplausos! Este programa está dedicado hoy a los padres, madres y cuidadores que a sus pequeños les dicen ¡Vean, mi hijito! ¡No se pegue a la pantalla del televisor porque se va a quedar bizco! ¡Se va a quedar bizco! Cierto o no, los dedicamos a ellos porque de alguna manera están velando por la salud visual de sus pequeños. Algo que en época de celulares, de tablet y demás tipos de pantalla es algo que nos pone en apuros. Opa, venga pues. ¿Qué? Venga, desempate usted eso que ya me están ardiendo. ¿Qué, qué, qué? ¡Ay, ay, ay! ¡Contra el Barça, contra el Barça! Sí, hágale usted que... No, pero juegue usted este primer tiempo y yo el segundo. Pero es que me están ardiendo ya los ojos. Ay, pues eso es normal, es normal que a uno le ardan los ojos. Vea, pásenlo de abajo. ¡A Casemiro, a Casemiro! ¿A cuál es de abajo? ¿A del primer piso? No, a Casemiro, eso, eso. Ah, ya, ya. Cross le define el pase y... ¡Ah, ponga picar a Benzema! ¡Ah, se va a hacer padre! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ey! Me va a tocar a mí resolver esto pues. ¡Ey! ¿Qué? ¿Es en serio lo que estoy viendo? No, espé, todavía no lo estoy viendo. ¿Es en serio lo que estoy viendo? Que está bien. Que trajimos PlayStation. No, ustedes ahí pegados de esa pantalla menos de dos metros. Sí, ¿cómo así se nos pasa? Pero para poder ver mejor. Claro. Para poder ver mejor. Para poder ver mejor la jugada. Vea, ver mejor es que les va a tocar igual que a mí. Ponerse un par de botellas en la cara para que vean mejor. Pero si esto es un televisor moderno, Juanjo, ¿eso cómo le va a hacer daño a uno a los ojos? ¿Cómo? Eso emite una luz que le daña los ojos y se puede volver bizco, ciego, de todo. Ah, pero ya... Ver borroso, como yo vea. Me está desconcentrando, va a definir. No veo, 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 no veo. No me desconcentre. No me desconcentre. Ey, muchachos. Deje de hablar tanto. Muchachos, vea. Acá de cuenta que ese es el COVID. Mantenga la distancia, dos metros. Póngale pausa y pues a eso pues un ratito, pues ya que Juanjo pues nos interrumpió el partidazo que estamos jugando contra el Barcelona. Yo no puedo seguir jugando. No, no, en... Pues vea, póngale pausa entonces un ratito. Ey, vea, ya te dije. ¿Se quiere volver gafufo? No, no, yo así veo muy bien todo. Oiga, ya que estamos hablando de gafas, de ojos, ustedes saben que una persona no puede estornudar con los ojos abiertos. O sea, usted imagina. O sea, qué cara tan fea. Y si se los deja pegados con cinta, no. Tampoco, o sea, la contracción del músculo ocular es tan fuerte que siempre el estornudo va a ser con ojos cerrados. Sí. Ese dato se lo dejo ahí como un dato curioso. Otro dato curioso que yo me descubrí. ¿Qué? Que es que las lágrimas se lubrican y limpian el ojo. Las lágrimas... Ah, de adentro hacia afuera. Pero de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Oiga, qué labor tan espectacular la del ojo, ah. Que las lágrimas, vea, limpian el ojo de adentro hacia afuera. Y les tengo otro dato. Entonces, hay que llorar bastante para que queden bien limpios. Pero ya hablando de llorar, ¿ustedes no se han dado cuenta que los niños recién naciditos no sueltan lágrimas con esos primeros llantos? ¿Cómo? Si no hasta después de veintitantas semanas es que ya les salen lágrimas. No, no, de la... Ah, bueno, de los tres meses. Sí, más o menos. Y... Que le llaman lágrimas de cocodrilo. ¿A qué? A ese llanto porque el niño llora y no le salen lágrimas. Son muy fuertes. Estas son las famosas lágrimas de cocodrilo. Son muy fuertes, no le sale nada. Oiga, imagínense que el ojo humano es tan potente que si fuera una cámara, adivine cuántos megapíxeles sería. ¿Cuántos? Adivine. ¿Cuántos? No, dígame una cifra. Dígame una cifra. Megapíxeles. Sí, si el ojo humano... Si fueran cámaras. Sí, si nuestros ojos, así de la imagen que nosotros percibimos fuera en megapíxeles, ¿cuántos serían? Por ahí, ¿qué? ¿Unos 80 o qué? No, vea, depende. Si usted ve bien, unos 12 megapíxeles, pero si ve como yo, 3 megapíxeles... Pero eso no le ayuda a mejorar el megapíxel a usted. Súbale, súbale a eso, súbale. Por ahí unos 80, pues poniéndome muy exagerado. No existe 80. Con decirles que la cámara más potente del mundo tiene 3200 megapíxeles y es la que se va a usar en un telescopio que van a poner allá en Chile. Allá en Chile la van a poner. ¿Cuántos? Las cámaras así normalitas con las que tomamos fotos, con cámaras reflex, son de 20 a 24 megapíxeles. O sea, las profesionales. Las profesionales. Entonces, ¿cuántos megapíxeles tiene el ojo? Más de 500. Más de 500. O sea, si fuéramos a mí los megapíxeles, en más de 500 megapíxeles. Los de ustedes, los míos, tienen 3 megapíxeles. Y usted con las gafas, ¿cuántos megapíxeles tiene? 3 megapíxeles, 500 megapíxeles. 3 megapíxeles, 500 megapíxeles. Oye, Pablo, el charro es que usted cuando le pone la gafa el ojo se le ve diferente. ¿Por qué? Se me ve más bonito. Sí, se ve como más presentado el ojito. Como de Disney, como ese filtro nuevo de Disney. Oiga, ¿cómo les parece? Yo quiero hacerles hoy un test. ¿Un test de qué? A ustedes, a ustedes. Me voy a sentar. ¿De qué color es la bocina del teléfono? La bocina del teléfono. A ver, dígame usted. Verde. Roja. Roja. La bocina. Roja, pues roja, roja. Ah, bueno, es que quería ver si alguno de ustedes era daltónico. Porque resulta que uno de cada 10 hombres puede llegar a ser daltónico. Oiga, y hablando de daltónismos, llega el del tránsito y para la unisque. A ver, usted no ve que se pasó el semáforo en rojo. En rojo. Estaba en verde. Ahora nada más, ¿no ve que yo soy daltónico? Ay, es que en daltónia no hay semáforos. Ay, por Dios. ¿Con qué llaman, María? ¿Cómo hace falta la llamada? ¿Cómo hace a jugar play más bien? ¿Por qué no nos llama Miguelito? No nos ha vuelto a llamar Miguelito, ni Magola, ni Pamela. Me voy. No, que le voy a contar otra curiosidad. ¿Cómo le voy a decir otra curiosidad? Díganle la otra curiosidad. Vea, ustedes que tienen niños, ¿no les pasó que cuando sus hijos nacieron eran ojiclares y usted dijo, ay, este niño no es niño? Salió sarco, salió sarco. Yo dije, con esta pinta mía y con estas canas, si vas a nacer con ojos claros, europea, de una vez. De descendencia. Y se le fueron como poniendo ya oscurecidos. Pero eso es por la inmadurez de las células, por falta de melanina. La melanina es como eso que nos pega el sol, creo que es. El pigmento. El pigmento que nos da. El pigmento de la piel. Ah, o sea que el ojo se va desarrollando y va dando su tono, su coloratura. A medida que van creciendo los niños. Pues bien, muchachos, pues no somos los más expertos, pero eso son curiosidades que uno va como aprendiendo por ahí en internet, en las revistas de ser papás y cositas demás. Qué buenas curiosidades también. Pero le sugiero que siga leyendo y aprendiendo datos curiosos, pero también consiga una revista de chistes. Ustedes no saben apreciar el humor. Consigue una revista de chistes. Ustedes no saben apreciar el humor de calidad. Eso es humor de calidad, humor fino, humor de entendidos, humor de gente intelectual, humor de gente que sabe de humor. Humor negro, pues no, que dijo. O sea, no, 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 no digo hasta pronto. Vean, sabe que dejémonos de cosas y más bien respóndame en lo siguiente. ¿Qué? Diga. Trajeron y tienen listas sus pañaleras. Pues claro. Of course. Of course. Paso libre. No, 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 no. Broadway nos espera. Nueva York, el mundo, Argentina. Dar la vuelta al mundo en un solo día. Llevando esta gran coreografía y esta presentación. Yo me siento hoy más colorido, eso, eh. Sin Michael. Azul. Si Michael Jackson estuviera vivo, nos contrataba de una pa. De una. Nos contrataba. Muestra, pues, que trajeron a ver en la pañalera. Mostremos, pues, que hay en nuestras pañaleras. A ver. Ah, muy curioso esto. Pues en esa pañalera yo tengo este tapaojos. Yo tengo un tapaojo. Como pareció a Juan. Oye, Juan José. No, yo traje estos cuernitos y este, póngale el cuerno al unicornio. Oiga, ¿y para qué un tapaojos y un póngale en cuerno al unicornio? Porque uno nunca sabe. Pues bien, amigo Hugo, pues, no sé. Dirígeno, ¿qué tenemos que hacer? Voy a pegar este unicornio aquí. Sí. Oye, no vamos a dar ni piedra, papel, ni tijera. Listo. Acá a uno le voy a dar un unicornio de un cuernito y tiene que pegarle el cuernito al... Al unicornio, al unicornito. Hágale, pues, ¿de dónde salimos? Ya le voy a decir de dónde. Ya está ahí. Listo. ¿Dónde quiere que los pegue a nivel bajito o a nivel alto? A ver, ¿dónde queda mejor? ¿Dónde usted escoja? Pégase para aquí, para que hay que agachar. Hágale, pues. Para que Juanpa venga de allá y yo vengo de allí. Hágale, pues. Listo, hágale, pues, Juanpa. ¿Y quién va a hacer la indicación? Yo le voy a hacer la desindicación. Usted va hacia allá, va hacia allá. Corramos a Bustaquio ya y al caballo. Ah, pero venga, dame un pedacito de cinta para el unicornio. Ah, claro que sí. Para el cuernito. Qué pena con usted, hombre. Hágale. Usted había dicho que necesitamos conseguir alguien de Juegos, Rifas y Espectáculos. Sí, va a salir desde este punto que ya está demarcado. Listo. Hágale, pues, pues, usted quitando de las gafas tiene, ¿no? ¿Para qué se va a poner eso? Listo. ¿Me dice cuándo arranco? Hágale, pues, a la una, a las dos y a las tres. Paso derecho, paso más largo, paso más largo. Aseguro que yo le estoy hablando. Venga, asegúrese. Siga, 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 siga. Agáchese, agáchese. Tiene su mano derecha un poquito hacia allá. Listo. Ahí está el afichecito. Póngaselo, pues. Incline. Muy bien, Juan Pablo. Lo has pegado muy bien. Tiene muy buena observación. Mirándolo. ¡Uy! ¡Uy! Bueno. Sigo yo. A ver, Juanjo, ¿cómo le va? A ver, Juanjo. Como usted lo dijo. Ya, ya usted lo está viendo, ¿cierto? Usted lo está viendo. Sin lentes, usted ya no está viendo. Qué susto, parece este muñeco de Gustavo. Ve cuando cierre y abre los ojos. Siga haciendo bullying y verá. Voy a traer a una psicóloga que hable de bullying. Hágale, pues. Hágale, pues, su tapojitos. Listo. Listo, ya le he hecho la cinta. Espere, yo apunto antes. Yo voy a arrancarle otro punto para que me pueda ver mejor. Listo, hágale, pues, a la... Pero ya deje de hacer trampa. Listo. No vea, no vea. Hágale, póngale la música que pusimos para usted. Póngale la música que pusimos para usted. Así es de competición de desafío. Hágale. A la una, a las dos y a las tres. Hágale, pues, eso. Derecho, derecho. Hágale, hágale, hágale. Tranquilo. Hágale tranquilo. Listo. Yo estoy confiado, ¿no? Estoy tocando mis pasos como de medio sentido. Listo, ya llegó. Ya llegó. Póngalo, pues. Pero eso es usted para pegarle con el cuernito para competencias de... Muy bien, Juan José. Lo pegaste donde no era. ¿Dónde era? No era tapar el letrero, era poner el cuernito. Bueno, pero Juanjo estuvo más cerca. Por tanto, Juanjo, pues, ha ganado este desafío. Juanjo, bien. Felicitaciones, Juanjo. Mira, María, hace rato no ha ganado. Oiga, pero qué importante son los ojos. Qué importante es tener el sentido y la vista. O sea, hemos disfrutado de este juego que no tiene que realizarse siempre en una fiesta, en un cumpleaños. No, uno también puede. Una piñata, ¿no? Una piñata, no. Son actividades que uno puede realizar todos los días con los hijos para reírse, para pasar un rato ameno, un rato muy agradable. Antiguamente era póngale la cola al burro. Hoy es póngale el cuerno al unicornio, póngale la cuerno al unicornio. Juanpa, y es más, para hacerlo en casa no necesitamos ni siquiera esto. Necesitamos un pedazo de cartulina y un circulito de cartulina. Listo. Exacto. Eso es todo. Y le hacemos un punto en la mitad y le decimos al hijo que... El que más acercaste al punto. Exacto. Un tiro al blanco con ojos vendados. No tenemos que salir de casa a comprar cosas, sino que en la casa podemos inventarnos muchísimos juegos. Y enseñarles a ellos el valor entonces de los ojos. Pero, ¿qué tal, Hugo? Si terminamos entonces este coteo, ¿vamos a terminar el coteo aquí? ¿Usted o juego yo? No, pero usted... Ah, venga, yo juego esta vez. Hále, pues. Empate, pues. Hále, pues. Pero usted cuánto es que no juega a Play, ¿o qué? Venga. Yo sé mucho no juego a Play. Yo sé que aquí hay un Super Nintendo, pero ya, eso va a jugar a Play. Yo ya les dije que no siguieran haciendo eso ahí de cerca. ¿Por qué no? Porque se van a quedar ciegos, viscos, no, no. O sea... O sea, vamos a quedar como usted. Usted ya está como mi mamá, ¿eh? Que se... Sálgase de esa pantalla que se va a quedar ciego, se va a quedar visco. No, juegue, juegue. Que es que... Sí, me voy a llamar a alguien que sabe de eso y me va a dar la razón y ya van a ver. Llame, pues. ¿A quién va a llamar? A Ana, una amiga que es oftalmóloga y es súper pesa para él. ¿Qué? Casi me mete gol, Messi. Hágale, hágale, hágale. Espere, espere. Lo va a hacer padre. Pero espere, espere. Vea, vea, que yo voy lento, pero preciso. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué no, vea? ¡Ey! Silencio, que... ¿Qué? ¿Cuánto haces? Hola. Hola, Ana. Hola, Juanco. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Es el milagro. No, ves que tengo aquí... Pues nosotros, yo con dos amigos, alquilamos una cosa que le decimos del búnker y nos mantenemos acá, pero estos manes están jugando pegadísimos a una pantalla. Yo les digo que no, que no, que no hagan eso porque se van a quedar como yo. No me digas, se están haciendo eso. ¿Vos pueden venir un momentico? Yo te mando la dirección por el WhatsApp para que les expliquen a ellos. Claro que sí, ya voy a indicarles cómo es la cosa. Listo, te espero acá entonces. Ya voy. Chao, gracias. Chao. Ya viene la doctora y nos va a regañar, ¿oyó? ¡Estás viendo En Apuros! ¡Vamos, Pablo! ¡Pede, pede! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Se me está distraído! Señores, pero ustedes siguen sin hacer caso. 50 pulgadas y no se pueden hacer un metro más atrás. Juanjo, yo sigo diciendo que el televisor es tan moderno que no nos afecta los ojos. moderno. Claro. Sí, hágale pues. ¡Sí! ¡Ay, sí! Vea, es más, yo ya estoy viendo a Rosso, ¿qué pasó ahí? Vea, aquí ahí llegó. ¿Están esperando algo? Llegó mi amiga. Ah, verdad, Juanjo Yamal. Hola, Ana, ¿cómo estás? Hola, Juanjo, bien, ¿y tú? Muy bien. Ana, entras que estás haciendo mucho sol y te dañan los ojos. Me dañé de pronto los ojos. Ana, ven. Hola. Hola, ¿qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Bienvenida a nuestro búnker. Te presento a Juan Pablo y a Hugo. Y si viste cómo estaban de cerca del televisor. Sí, eso vi. No me hacen caso y se van a dañar los ojos. Espérate, espérate, que yo los cojo aquí y les hago unas recomendaciones. Listo, ven y sentate. Ah, pero entonces venga, siéntese, Ana, bien puede a nuestro búnker. Gracias, muchas gracias. Sentate y ahora sí, vamos a explicarle a estos muchachos. Sí, vamos a enseñarles que ya están viejitos para hacer eso. Lo que estamos haciendo estaba mal, pero es que es para dar las jugadas de cerquita a Ana y nos entretenemos más. No, Hugo, hay unas recomendaciones que son dadas por la Asociación de Pediatría, la Asociación Americana de Pediatría, son dadas por la Asociación Francesa de Pediatría. Ya muchas tienen evidencia científica. ¿De a qué distancia se deben ver las pantallas? Eso ya está comprobado científicamente. Un televisor, la distancia mínima es 3 metros, imagínate. 3, o sea que yo también estaba equivocado, yo le estaba diciendo que 2. O sea, para este tipo de pantalla tiene que ser por 3 metros. Sí, señor, 3 metros. ¿Saben ustedes a qué distancia se debe ver la pantalla del computador? Más o menos. A 35 centímetros. A ver, ¿quién da más? Yo digo que por ahí, si estamos proporcionando 50 pulgadas contra 3 metros, son más o menos de 17 a 22, una división sacó el coseno de la tangente, aproximadamente unos 50 centímetros. ¡Uy, casi! Sí, un todo por matemático. 60 centímetros más o menos. Pero un momento, muchachos, y somos muy groseritos, porque no les he presentado a Ana. Ana, ¿quién es usted para estar hablando de este tema y cuál es tu nombre? Mi nombre es Ana Piedad Fuerta Montoya, soy oftalmóloga, pediatra y estrabóloga, ¿estrabóloga qué? Estrabóloga. ¿Qué es eso? Encuentro de estrabando o en la estralandia. De estrabo los ojos. Han visto las personas que tienen los ojos cruzaditos, como viscus. Sí. Sí, yo los trato y los opero. Ah, estrabismo. Yo tengo un amigo de acá que se llama Andrés. Yo tengo un amigo de acá del barrio que se llama Andrés, que tiene... ¿Que es estrabólogo? Sí, no, el estrabiólogo. El estrabismo, sí. Esas dos especialidades están juntas, sí. Pues bueno, Ana, un placer. Muchas gracias. Ya con esta recomendación, no era necesario que presentara después de presentarse de esa forma y con todo ese criterio. Retomemos el tema. Entonces, retomando, 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 pues nosotros tenemos muchas, muchas preguntas por realizarle entonces a Ana, porque no solo es velar por nuestra salud, sino también por la salud visual de nuestros pequeños. Por tanto, si ustedes allá en sus casas también tienen alguna pregunta con respecto a este tema del cuidado de los ojos frente a las pantallas, no duden en escribirnos a nuestra línea de WhatsApp, 301-598-9068. Y si quieren ser parte de nuestra tribu, nos dicen, queremos ser parte de esa comunidad que ustedes comparten, concursos, juegos, memes, recomendados, entre otras cosas. 301-598-9068. Bueno, ¿y dónde habíamos entonces quedado? En la distancia, paraba un computador donde Hugo fue el que más se acercó y serían 60 centímetros. 60 centímetros. Como tres cuartas. Ahí está bien. No, no, pero la visión, pues. La visión, o sea, que la visión, este... Más o menos a 60 centímetros, sí. Ahí estás como un metro, pero ahí estás muy cerca. Pero Ana, una pregunta, ¿y por qué es que esto hace daño? Todas estas pantallas, sí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se nos dañan los ojos? Bueno, en las pantallas hay muchas cosas. La primera es que les voy a hablar es a nivel oftalmológico, que es muy fuerte, pues. Lo primero es que está comprobado ya científicamente con evidencia que las personas, los niños y las personas que tienen mucho trabajo cercano con tablet y celular por mucho tiempo se van volviendo miopes. Todavía no se tiene la explicación exacta, pero sí, eso ocurre y es así como en el sudeste asiático, muchachos, Singapur, China, una parte de Japón. Ya, óigame este dato, el 80% de los adolescentes están miopes. ¿El 80%? Sí, señor. Pero, pero, y bueno, ¿qué es miope? O sea, yo no sé si yo soy miope o astigmatismo. Yo soy ciego. Miope es el que no puede ver de lejos porque tiene la longitud axial del globo, es mayor del ojo. Entonces las imágenes no se forman exactamente donde se deberían formar, que es en la fobia o en la retina, sino que se forman más adelante. Entonces no pueden ver bien de lejos. Bueno, o sea que entonces nuestros hijos, nuestros pequeños, nuestros adolescentes, con todo ese tema de la contingencia de la pandemia, están propensos y expuestos a todo eso. A volverse miopes. Y no es solo que el miope, bueno, pues utilice gafitas y ya, no, es que cada vez se van volviendo más miopes. Y llega un momento en que cuando la miopía es mayor de 5 de optrías, surgen muchos problemas en la retina, surgen muchos problemas en el nervio y es peligrosa una miopía alta. Entonces, por eso es mejor evitarla. Ana, hay una frase que nuestras mamás, nuestras abuelas nos dicen mucho y seguro también muchos se la decimos a los pequeños. No se pegue tanto a esa pantalla que se vuelve visco. ¿Pegarse tanto a la pantalla puede generar estrabismo? Imagínate que si me hubieras preguntado eso hace unos 2, 3 años, te hubiera dicho que no. En este momento hay un estrabismo que se llama endotropia aguda de los niños que se mantienen pegados a las pantallas. Sí puede generar visco, visco hacia adentro. Ay. Que se mejora cuando quita uno la causa que es las pantallas, pero sí se puede presentar. ¿Se puede corregir? Sí, es verdad. Sí, se corrige terminando la causa, que no se vean pantallas tan cercanas. Pero eso produce, porque mira, cuando uno mira de lejos, los ojos están en esta posición, así, uno no vea, así. Cuando tú miras intermedio, por ejemplo, te miro a ti, los ojos tienen que hacer esto. Y cuando miro de cerca, los ojos tienen que hacer convergencia, es hacer esto. Aunque eso no se ve, pues, así a simple vista. Si tú estás pegado a una pantalla continuamente, los ojos tienen que estar haciendo esto, esto. Entonces, estos músculos que están acá, que se llaman los rectos medios, se contraen, se contraen, se contraen. Y es como cuando tú vas al gimnasio y empiezas a hacer esta pesa para este músculo. El músculo empieza a hipertrofiarse y a lograr más fuerza. Estos músculos lo logran más fuerza y se traen los ojos hacia adentro. Entonces, te quedas visco, lo que dicen las abuelas. Sí se puede quedar visco. Ay, ay, ay. Y ahora te la pongo de otra, porque me causó mucha curiosidad el tema del estrabismo. Si los niños nacen con estrabismo, que nacen con el ojito para alguno de los lados, ¿eso se puede corregir cuando van creciendo o con cirugía o algo? ¿O siempre toda la vida van a quedarse con los ojitos así? No, claro que se puede corregir. Lo ideal es corregir, hay unos estrabismos que se deben corregir antes del año, otros antes de los cuatro años y especialmente antes de los siete. La plasticidad del ojo va hasta los siete años. Es cuando tú puedes, oiga, hasta los siete años va todo. La personalidad tú la puedes cambiar, los hábitos. Tú en los siete primeros años es como si le estuvieras entregando un guión a tu hijo, un rol, es decir, tú vas a hacer esto en tu vida. Y si tú en esos siete primeros años no les das buenas cosas, después no vas a recoger buenas cosas de ellos. Entonces son importantísimos lo mismo en la visión. Los siete primeros años son los años en que se forma la visión. Entonces, si no tienen buena visión por los dos ojos, si por algún ojo están viendo borroso y uno se lo corrige ya sea con gafas, con cirugía de estrabismo o con terapias, él va a generar una cosa después de los siete años que se llama ojo perezoso o ambliopía. Es que después de los siete años tú pretendes ya corregirle algo y ya no van a lograr buena visión, porque el ojo aprendió a ver borroso, aprendió a no ver. Y ese es el estímulo que se llevó hasta el cerebro. Entonces, como aprendió a no ver, ya después de los siete años no te va a obedecer. Y por más que le hagas cirugías, que le pongas lentes, que no responde. ¿Se llama ojo perezoso o ambliopía? Ojo perezoso o ambliopía. Ana, retomando el tema y como dijo ahorita Hugo, llegó la pandemia y todos tienen que hacer uso de pantallas, sobre todo los niños pequeños, pues porque están, ¿cuánto? Ocho horas pegados al colegio. ¿Qué recomendaciones a esos papás que tienen a los hijos ahorita en clases virtuales? ¿Y qué recomendación también para esos papás que le ponen el celular a los niños chiquitos para distraerlos un rato, para que no lloren? Y bueno, la recomendación, Tuña, como... Hiciste una pregunta como para dos horas, pues te la voy a resumir. Esta pandemia nos cogió a todos, pues como se dice vulgarmente, con los pantalones de abajo, porque no estábamos preparados ninguno para eso. A nivel virtual, los niños no están preparados para estar ocho horas frente a un computador. Nos tocó, nos tocó y así tiene que ser la resiliencia y tenemos que salir adelante con esto. Esperamos que esto se mejore y que no va a ser muy duradero ya. Pero lo ideal en este momento que los niños, sobre todo los más grandecitos, tienen hasta 6, 7 horas de computador por el colegio, es que los papás primero les hagan una consulta con optometría o con el oftalmólogo para ver que no van a tener defectos visuales, que estén esforzando su visión ante el computador. Lo segundo, deben conseguir lagrimitas naturales. Ahorita les tengo yo una pregunta para la sección que ustedes tienen de lo del parpadeo, pero normalmente cuando uno está frente a un computador, perdón, una pantalla, uno no parpadea las veces que debiera parpadear, entonces el ojo se seca. Se evapora más la lágrima, entonces son niños que empiezan con problemas de ojo seco y con problemas de alergia, con problemas de rascado, de que no ven bien, de irritación, de ojo rojo. Entonces, sus lagrimitas naturales. Y lo otro, papás, después del colegio que está por obligación ahí frente al computador, no los dejen mucho tiempo frente a pantallas. Yo veo que después de eso cogen su celular, cogen la tablet a jugar. No los dejen más de una horita frente a pantallas porque ya es demasiado tiempo en el día. Las recomendaciones de la Asociación Americana de Pediatría, que es la que más ha estudiado esto en los niños, es en menores de 18 meses nada de pantallas excepto videollamadas. Ojo pues, no estamos en pandemia, suponiendo que estuviéramos en pandemia. Nada de pantallas excepto videollamadas. Que es que el papá está en el trabajo y lo quiere ver, póngale la tablet o póngale el celular para que lo vea, pero no deben tener pantalla los niños. De los 18 a los 24, solo media hora diaria de programas instructivos o cancioncitas, pero solo media hora. De los 24 meses, o sea, dos años, a los seis años, solo una horita diaria o menos. De los seis años hasta los 12, una hora y media. Y de los 12 en adelante, solo máximo dos horas de pantallas al día. Y fíjense que esto, pues ahora no se cumple por la pandemia, pero tampoco se cumplía antes. Porque hemos visto un adolescente pasar unas cinco y seis horas frente a una pantalla o frente a videojuegos. O sea, que el ideal formativo es ese entonces. Eso es lo que se ha comprobado desde hace mucho, mucho tiempo. Esto todavía no tiene la evidencia científica que se requiere, pero sí tiene mucha asociación sistemática. Y ya son las recomendaciones que se han sacado. Muy bien, pues muchachos, aquí hemos soltado muchas preguntas y seguro vamos a realizar más. Pero la tribu se ha pronunciado y también tienen preguntas para realizarle a nuestra visitante especial. Vamos a ver lo que dice la tribu. Muy bien, nuestra tribu se pronuncia y comenzamos con las preguntas. Las cuales pues daremos prioridad o haremos lo posible por leerlas todas. Pero nuestra invitada especial tendrá el reto de responderlas de manera concisa y breve para poderlo realizar. Vamos entonces con la pregunta que dice Marta, Lucía Moncada. Tengo una súper pregunta. ¿Qué tan dañino puede ser para los ojos estar todo el tiempo frente al celular? Hay muchos padres que le dan el celular a los niños para que jueguen y para tenerlo entretenido y quietico. ¿Qué tan dañino puede ser, Ana, que todo el día, todo el día estén ahí con el celular? Muy dañino. Y mientras más pequeños, más todavía. Primero, la parte oftalmológica que ya les dije, que se puede volver miopes. Segundo, lo del ojo seco y las alergias. Se alborotan mucho con todo esto porque disminuye el parpadeo. Tercero, ya la parte psicológica. Los niños pequeños no están adaptados a su cerebro para estar tanto tiempo frente a una pantalla. Los niños deben correr, gatear, caminar, estar face a face con sus pares, tocar, jugar con plastilina, mojarse. Los niños que están tanto frente a una pantalla se demoran más en la parte motriz, se demoran más en la parte cognitiva y se demoran más en el lenguaje. Porque cuando tú estás frente a una pantalla, tú no necesitas pensar mucho, ni moverte mucho, ni hablar mucho. Es igual, estar frente a una pantalla suelta, estimula una hormona que se llama la hormona de la dopamina. Es la hormona de la felicidad. Cuando tú estás haciendo algo que te agrade, por ejemplo, estar aquí, tú sueltas chorritos de dopamina. Eso te da felicidad, te da grado. Pero cuando tú estás frente a una pantalla, suelta chorros de dopamina, chorros. Entonces, ustedes dirán, no, qué rico. Mi hijo está feliz, se idiotiza, se hipnotiza. Ustedes han visto un bebé frente a una pantalla. Claro. Así, así, es que no parpadea. Me ha estimulado totalmente. No, no, no. Entonces, imagínense, muchachos, y eso va formando una adicción. Y esa adicción es más grave, mucho más grave que la adicción a las drogas. Dejen un niño frente a una pantalla, varias horitas, y después quítesela. Para ver la frustración que siente el niño, el llanto, el no quererse dejar. Porque se van volviendo adictos. Ana, y si fuera el caso de un adolescente, alguien, Germán de la tribu, también nos dice, bueno, y si es un adolescente que esté todo el día en el celular, ya grande, también se puede afectar de los ojos. También, se pueden afectar de los ojos, también se pueden volver miopes, también tienen ojo seco, y también se vuelven adictos. Ustedes han oído hablar de los gamers, de los que juegan. Son gente ya casi adulta, gente de 15 en adelante, 20, 25, usan pañales, se llevan la comida porque están días jugando frente a las pantallas para ganar. Son competidores internacionales y no sé qué. Pero eso es un problema mental. ¿Cómo te vas a poner un pañal para no ir al baño porque perdés el juego? Y eso, dirán, bueno, pues esos son ellos que son extremos. Eso se va formando desde niño, desde bebé, cuando le estás entregando la tablet o el celular a tu hijo para que se calme, para que no llore, para que sea de aniñer y que pueda comer. Se van volviendo hábitos, como estabas diciendo ahorita en ese tema formativo. En los siete primeros años, la teoría del guión, en los siete primeros años le estás dando a tu hijo el guión para lo que va a ser en su vida. Tú vas a ser este actor en toda tu vida. Muy bien, y una última, porque la que nos hizo Luis, ya Ana la respondió en cuanto a las edades y los tiempos de exposición frente a las pantallas. Entonces, leamos la de Mariela. La mamá de una amiga dice que cuando su hijo ve la televisión, los ojos del niño se llenan de lágrimas por no parpadear. ¿Eso es normal, bueno o malo? Sí, pues normal no es, sino que está habiendo demasiado tiempo. Ahorita la pregunta para ustedes. ¿Ya les puedo hacer preguntas? Todavía no. Ah, pues las preguntas para nosotros, pues esto es en la sección que se llama del dicho al hecho. Bueno, para responder a esa pregunta les voy a hacer ustedes tres preguntitas. Sí. Bueno, con cada pregunta, es un concurso. ¿Concurso? ¿Concurso? ¿Quién dijo concurso? Vamos. Listo, preparados. Es competencia. Y bueno, el que se acerque más, el que se acerque más a la respuesta, gana, porque a veces no tiene que ser tan precisa. ¿Cuántas veces parpadea una persona en un minuto? Veinte. Levantando la mano para que sea más organizado. Bueno, ya me dijo veinte. ¿Cuántas? Seis. Hay unas cuatro, no. Ok, ganador. ¿Cuántas? De quince a veinte. De quince a veinte debes parpadear. Por minuto, sí. Listo, va la otra, pues. Cuando uno está frente a un computador, a una pantalla, ¿cuántas veces puede parpadear? Pues puede no, ¿cuántas veces parpadea normalmente? Seis. Seis. Diez. Seis. Uno, uno, uno. Uno, uno. Van empatados, van empatados. Cada uno lleva un punto. Aquí está el ganador. Uno ve que me dio el punto, ¿por qué me lo va a quitar? En este punto está el ganador. Calmen esa docuamina y ese cortizón. Entonces, para responder, cuando uno está frente a una pantalla, uno disminuye mucho el tiempo de parpadeo. No solo la frecuencia, sino también la amplitud de parpadeo. Entonces, el ojo se seca y en una respuesta a que el ojo está muy seco, el cerebro le ordena la glándula lágrima al beso. Está más lágrima, que es que está muy seco el ojo. Entonces, se puede empezar a lagrimear. Pero es malo, eso es malo. Quiere decir que está mucho tiempo frente a la pantalla o que tiene de base algún ojo seco o alguna alergia que tiene que consultar. Ahí está la respuesta para nuestra tribu. ¿Integrante de la tribu? Bueno, va la otra. La otra porque le voy a hablar de otro temita. ¿Para qué desempatemos? ¿Cuántas neuronas tiene el humano? ¿Cuántas neuronas tenemos en nuestro cerebro? 58 millones. 58 millones. 58 millones. 58 millones, lo más, para una de 600 mil. Estamos votados, yo pongo 600. ¿600 qué? ¿600 mil? Sí. ¿Pero 600 mil qué? ¿Millones o 600 mil? 600 mil millones. Estoy votado. 18 millones de neuronas. Ok, ya ni sé quién más se acercó. Tenemos de 67 mil, 800 mil, 87 mil millones de neuronas. ¿Quién se acercó más? Cuau, cuau, cuau. 54 mil, dije yo. ¿Pero millones? Millones. Ok, sí. 2, 1, 1. 2, 1, 1. Listo, entonces le voy a hacer el paréntesis de esa... Ustedes saben que las neuronas se van formando a raíz de la vida. Bueno, otra pregunta. ¿Cuándo se empiezan a morir las neuronas? ¿A qué edad? ¿A qué edad? Desde los cero años. Yo supongo que por ahí no uno de cero a los cinco está apenas evolucionando y además esta es la teoría del guión de los cero a los siete. Después de los siete. Eso está... Digo que uno llega a los 40 y ahí empiezan las neuronas a decaer. No, ya me acordé, pero ya no vale. Ya no vale. Pero hay una cosa que se llama la poda neuronal como a los cinco años. Bueno, no. Morir, morir, a partir de los 25 años empiezan ya como... Como tenemos tantas, pues solamente hay unas partes del cerebro donde siguen creciendo por hasta los 90, que es en el hipocampo, pero son poquitas, pero general a los 25. Lo que les quiero decir con las pantallas es esto. Lo importante es la neurona no es tanto la cantidad, sino también la interconexión que haga cada neurona, ¿no es cierto? Esa interconexión se hace más entre los ocho meses y los siete años. Cuando tú le das a un niño para ver una pantalla y se vuelven adictos, ocurre ese chorro de dopamina, las neuronas... La dopamina lo que hace es interconectar las neuronas. Como hay tanto chorro, se intoxican y no hay interconexión. Tú estás frente a una pantalla y tú no necesitas como pensar mucho, tú no necesitas actuar mucho, ni estás ahí feliz recibiendo, entonces no hay interconexión. Entonces, desde esos siete primeros años, tú estás impidiendo que se formen las interconexiones entre todas esas neuronas. Entonces, son niños que si están adictos a las pantallas en esos años, van a llegar con mucha desventaja a los 25 cuando se empiezan a morir las neuronas. Va a haber mucho menos neuronas interconectadas. Entonces, los niños que están tan adictos a las pantallas son niños que son menos creativos, es que no tienen que crear nada, uno viendo una pantalla, ¿qué crea? Son niños que son menos, rinden menos a nivel escolar. Son niños que a veces se vuelven asociales porque quieren estar solitos junto a su pantalla. Y ya les dije, los chiquitos en la parte motriz se atrasan, en la parte del lenguaje, si no tienen que hablar. Entonces, esa es una parte importante. Y en un futuro míope. Amor, vota ya esos celulares, esas tablets, votalo todo. Hasta los televisores. Vote todo porque eso está... Usted ya se está yendo al extremo. La última pregunta. ¿Cómo va la puntuación? 2-1-1. La última pregunta va a ver quién gana este. Según las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría, bueno, de los que saben, ¿a qué edad se le debe dar celular a un niño? ¿A qué edad se le debe dar celular a un niño? Yo digo que a los 18. Digo que a los 7. 18. 18. Los 7. Señores, señores, el único ganador es Juanjo, mi amigo. Pero venga, eso es rosca porque ustedes no se conocen. Pero no, 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 porque dio la respuesta a mi niño, no porque más se aproximó. A los 12 años, a los 12. A los 12 años. ¿Y eso por qué, Ana? Sí. Se ha estudiado el cerebro de los niños y se ha visto la capacidad que tiene para cada edad. Se ha visto que los niños pequeños hasta los 18 meses no tienen la capacidad para ver qué está pasando en una pantalla. No tienen la capacidad para saber las interacciones que hay ahí. Entonces, no se debe dar pantallas a los niños menores de 18 años. Después esos niños empiezan a formar su cerebro y empiezan a relacionar ya una cosa con otra. Entonces, se dice, por ejemplo, que los videojuegos no se deben incrementar sino hasta los 6 años por la parte cognitiva del bebé. Y ellos, lo que es el celular y eso que produce tanta adicción y que genera tanto peligro por las redes sociales, porque ya saben que son teléfonos inteligentes y hay muchas redes, muchos, muchas peligros en las redes. Un niño de 12 años que esté bien educadito más o menos lo puede manejar. Un niño menor de 12 años se deja embolatar. Ustedes han visto en las piscinas que dicen niños menores de 12 años venir con un adulto. Lo mismo para todo esto de tecnología. Menores de 12 años deben estar acompañados. De 9 a 12 no se van a dejar acompañar tanto viendo su computador o viendo su celular, su celular no tiene, viendo su tablet o lo que sea. Pero hay que estar pendientes con lo que llamamos controles parentales. Ustedes saben qué es eso. Son los controles, unas aplicaciones que hay para ver el niño qué tanto está entrando, a qué página se entra, qué tiempo está entrando a internet, si esas páginas son peligrosas o no. Eso se debe incrementar. ¿Control absoluto de todo? Eso lo hay en internet, se llaman controles parentales y desde donde vos estés lo puedes vigilar, sobre todo a los niños menores de 12. Ana, ¿cómo podemos ya cuidar entonces los ojos? O sea, frente a esa exposición que ya tenemos, frente al televisor, tablets, celulares, un mensaje como que tú nos puedas dejar a nosotros, a los vecinos que nos ven, en cuanto, bueno, estas son mis recomendaciones y mucho ojo. Ok. Mis recomendaciones, lo primero es que nosotros como padres somos responsables de la crianza de los hijos. No debemos delegarla a una pantalla, ni a un televisor, ni a una tablet. Es que el niño no come, si no tiene la tablet va al lado. No, es que tú eres el papá, tú eres el que tiene que decirle que tiene que comer. Entonces, en los niños pequeños no, 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 las recomendaciones que hice, menores de 18 meses no, nada de pantallas, excepto videollamadas. De 18 a 24 meses, solamente media horita diaria de programas vistos con los papás, no dejarlos a ellos solos. De 24 meses, o sea, dos años a seis años, una horita o menos. De seis años hasta los 12, una hora y media, de los 12 en adelante dos horas. Llevarlos cada año antes de los cinco años y cada dos años después de los cinco al oftalmólogo o al optómetra para ver que no van a tener defectos refractivos, que no van a tener estrabismo, que no van a tener ninguna condición que les pueda empeorar su visión y ya no se pueda recuperar después de los siete años. Y sí, lo que les dije, somos papás y tenemos que tomar la rienda de nuestros hijos, no podemos dejarle todo a las niñeras ni a las pantallas. Tenemos que ser nosotros los responsables. Ana, muchas gracias por haber venido y por haberles dejado claro a esta gente que están cerca de la pantalla. Ya no me voy a pegar así de los televisores. Ana, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden seguir nuestros de la tribu, los televidentes? Sí, mira, yo tengo mi Instagram, mi Facebook, mi página web, todo está con mi mismo nombre, Ana Piedad por Onda, oftalmopedatria y estrabismo.com, todo está pues con, lo que me buscan ahí. Excelente, para que aprendan así. Bueno, yo me tengo que ir porque tengo un poquito de consulta. Ay, ¿verdad? ¿Cómo así usted se vuelve al consultorio? Sí, claro. Ay, no, no, no. Pero con mucho gusto y cuando quieran puedo venir también otra vez. No, feliz de compartir. No, feliz de compartir. Muchas gracias. Muchas gracias a Gonzalo. Chao. Chao. Chao, Ana, que estén muy bien. Chao, chao. Muchos éxitos, nos estamos viendo. Listo, estamos viendo. Mucho ojo. Mucho ojo. Bueno, mucho ojo. Bueno, pues vea, Hugo, hagamos caso. Yo creo que podemos parar ahí o jugar desde... Yo me voy a hacer más. ¿Cómo? Tres metros. Tres. Tres. Voy a distanciar un poquito más. Tres metros. Si quiere usted estar al lado. Uno, dos, dos y tres. Mira, ahí sería entonces. ¡Guajo, qué buena amiga tienes! Estás viendo En Apuros. ¿Se que ya le dio por jugar con muñecos o qué? No, pues es que estaba pensando aquí en Freddy Eustaquio. Pues como que necesita ropa más actual, necesita algo. Veale esta pinta que yo le conseguí a Freddy Eustaquio, mijo. ¡No! Que no, ¿qué? ¡Del Medellín! Aquí nos vamos a poner con temas deportivos, hermano. Es lo que había, es lo que estaban vendiendo. Vamos a vestirlo. Y dirá, ¿cómo va a quedar de coqueto este muñeco? Vale, pues Eustaquio déjese vestir. Vea, apenas le dio la taza. ¿Así viste usted a sus hijos? Pues, a ver, yo a los hijos míos ya no los he visto, yo les he visto en solos. Pero claro, yo cuando estaba afanada, ¿qué enseñarles a vestir rápido? Y usted lo deja con la ropa de los días de atrás. Ay, ahorita lo cambiamos, hermano. Porque no había visto nunca un mameluco con el escudo de un equipo de fútbol. Yo creo que son los únicos que lo hacen. Y menos del Medellín. Vea cómo queda esta belleza. No, prácticamente me lo llevo para el estadio. Vamos para el estadio, papá. Vamos a jugar. Cuidado con la cabecita de Fredustaquio. Cuidado con la cabecita de Fredustaquio. Sienta aquí. Vamos a entrar al lado de Micaelo. Vamos a entrar aquí con Micaelo. Oiga. ¿Qué le va a llevar a ese niño allá para el estadio? Pues yo lo veo usted como montando ahí cocina. Recomiende a ver qué le llevamos al estadio. No, yo como cada semana los voy a invitar a que disfruten deliciosos sabores con salsas aderezos. Y vamos a hacer hoy la lonchera. La siguiente sección con el patrocinio de... Bueno, señores, hoy les traigo una preparación, como siempre, rapidita. Y hoy tiene un ingrediente que a todos nos encanta. Eso creo yo. ¿A quién no le gusta el aguacate? A mí me fascina, pero hay gente que no me explicó cómo no son capaces de disfrutar y degustar esa delicia. Entonces, para hoy lo único que vamos a necesitar es aguacate, queso en tajaditas, jamón, pan y, por supuesto, la salsa aderezos. Hoy vamos a ponerle un poquito de esta classic ranch que ya hicimos una vez una. Sí, sí, quedó buenísimo. Es más, se me perdió ese día la comida. ¿Sí? ¿Quién fue? No, 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 no. Yo estoy seguro que fue alguno de ustedes. Y para hoy somos tres, entonces tengo tres. Y lo que vamos a hacer es coger el aguacate y vamos a ponerle salsa ranch. Listo. Primero la salsa en el bowl, en el mini bowl. No, primero el aguacate. Ah, es que no lo vi. Ya lo había pelado y lo había partido. Y ahora lo que voy a hacer es a tratar de hacer una salsita, listo. Como un guacamolecito, por así decirlo. Pero el guacamole pues será hecho con salsa ranch. A ver, y mientras... ¿Qué? Necesito un ayudante de cocina. ¿Ayudante de cocina? Necesito que me lo vaya aplastando y volviendo una salsa. Yo voy a tomar el queso y el jamón y lo voy a partir en pedacitos. Entonces, aquí está. Quiero ver esta cuchara. El jamón. Ah, perdón. Voy a partirlo primero, ¿cierto? Antes de ponerlo aquí. Y podemos poner uno encima del otro. Yo lo que voy a hacer es a partirlo en triangulitos. Entonces, lo parto así cruzado. Listo. ¿Ya está la salsa? Sí, señor. Ya. Listo. Entonces, pásenmela, por favor. Y, como siempre, fácil. Tenemos que hacerlo fácil y rápido. Al que no le gusta... Sí, porque los chiquitos no van a esperar. A mí me gusta que el pan esté blandito. Si usted quiere, lo puede tostar. Eso, usted sabe que en la comida, como con los colores, entre gustos no hay... No hay gustos. ...y gustos. Entonces, después de haberle puesto... Nuestra salsa, nuestro aderezo, le ponemos el jamón. ¿El jamón? Como este está un poco bajo de salsa, le voy a poner dos. Y listo, señores. ¡Ey! Lo que necesito es ya el papel aluminio, porque acuérdense que esto no es para ustedes. Esto es para mí. ¿Qué? ¡Ah! Porque esta es... Ustedes le pues con el tiro, muestre, muestre. Aquí, aquí a modelar el... Porque esta es la lonchera. La lonchera. Juanjo, pues te felicito, eso se ve muy provocativo. Creo que es muy nutritivo, que utilizaste pan integral. El aguacate que tiene todo lo que uno necesita, una grasa natural. Omega, todos los omegas. Exacto. Proteína con el jamón y con el queso. Pero, ¿saben yo qué? Creo que sí hace falta. ¿Qué? Ya les voy a decir. Amigo Hugo, acompáñame aquí y saquemos algo que puse a hornear. ¿Qué pusiste a hornear? Ah, es que ya has traído un horno. Claro, venga, yo puse algo aquí a hornear y preste mucha atención porque esto es algo muy especial. ¡Feliz cumpleaños! ¡Felicidades! Venga, muchachos, feliz cumpleaños, que se respete, vea. Quíteme eso, por favor, quíteme eso, eso, muy bien. Es más, quítese otro plato, quítese otro plato. A ver, quitemos esto de aquí. Primero, el regalito, vea, para su tamaño. Acorde a su tamaño. Sigan haciendo bullying, pero me gusta mucho. ¿Cómo sabían que me jugaban? Porque a tus hijos, sabemos que a Faco y a Salva les encantan los carritos, entonces, pues para que sumen uno más a la colección. Y a mí. Y, pues, vamos a prenderle la velita, pero, hey, sí llamaste a los amigos. Claro, claro, ya los llamé. Y nada que llegan. Nada que llegan. Pues vamos a ver, en cualquier momento van a llegar los amigos y vamos a cantarle entonces a usted el cumpleaños. ¿Cuánto está cumpliendo, amigo Juanjo? Eh... Veinticinco. 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 Mentira, me falta un año para llegar al cuarto piso, para que me vacunen. Bueno, o sea, que se lo cantamos o disparamos o qué hacemos, hable, pues. No, espere, espere, yo llamo a los muchachos, a ver. Espere, espere, yo llamo a... A Gregorio, a Magola, a Mari, a Andrés, a Yekis, a Katy, a todo ese combo que puedes sumar. Pero tocan la puerta, tocan el timbre, ¿cómo es? A ver, ¿cómo es? Tocan el timbre. Tocan el timbre. Para saber si hay que bajar a abriles hasta el lado. Venga, usted tiene celular. ¿Usted tiene celular? ¿Le contestaron o no? No, me mandaron a buzón de voz. Venga, usted... Por ahora, Luis, ¿no? Eso debe de estar que lleguen y tocan el timbre. Se lo aseguro que van a llegar y tocan el timbre. Venga, pero coja el celular y me toma la foto. ¡Ah! ¡Va, llegaron! Oiga. Tómeme la foto antes de que entre todo el mundo y se me coma la torta, a ver. Hágale rápido antes de que lleguen los equipos. ¿Para qué lo dejó bloqueado? No, hermano, lo dejó bloqueado. ¡Eh! ¡Bien fue la doña! ¡No! ¿Cómo es para cantarle? ¡Tara, tara, ta, ta! Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. ¡A ti! Cumpleaños a Juanjo, cumpleaños feliz. ¡Uh! Cumpleaños a la nochera, muchas gracias, hombre, muchas gracias a todos, a todos, a todos, en verdad, puño, ojalá no fuera puño, le quería dar pico a todos, pero no podemos, muchas gracias, muchachos. Pero, venga, no se vayan, no se vayan, no se vayan, que usted vino fue a comer torta. Venga, a comer torta y la salida no es por ese lado. Venga, pues, ya más aquí, todavía están que, todavía están que vienen los otros compañeros, los demás, los demás, los demás compañeros. Porque, antes de continuar con nuestra fiesta, pues, entonces, vamos a comentar lo que hoy hemos aprendido. Hoy aprendí que el cuidado visual es demasiado importante, el cuidado de nuestros infantes y adolescentes frente a la exposición a las pantallas y que es necesario estimularlos de una mejor manera. Hoy aprendí que lo malo no son las pantallas, sino el tiempo frente a ellas. Hoy aprendí que todo tiene su tiempo y todo lo que hay debajo del sol tiene su hora. A veces nos emocionamos mucho con las pantallas, pero debemos ser conscientes de que hay diferentes edades y diferentes estímulos que se les pueden suministrar acorde a su edad. Pues bien, muchachos, pues, sigamos en el fiesta de cumpleaños. ¿Por qué esto no termina? ¿Ya vamos a partir la torta? Ya me cuchillo. ¡Ey, vengan que Juan José está cumpliendo años! Ya no hay cuchillo para jato. Dicen que es un trabajo duro, lo hacemos con el amor más puro. En la crianza siempre hay retos, es algo seguro. Entonces estamos en apuros. Por eso estamos en apuros.